Pero cuánto falta, Lera, me aburro Está por acá cerca, yo te digo, está cerca porque... Porque lo sé, porque tengo un sentido arácnido de pato muy fuerte Llevamos mucho tiempo en este barco, tengo las nalgas cuadradas Pero es que... A ver, Ela, a ver ¿Vos querés el tesoro o no querés el tesoro? ¡Ah, que me estiro, me estiro! Quiero el tesoro, pero mi trasero está diciendo, ayuda, ayuda Mira, el tesoro por acá, en un lugar alto, tendríamos que verlo Según lo que me dijeron los aldeanos, es en una pirámide O sea que tiene que ser fácil de reconocer ¡Ah, ya está! Mira, 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 ¿dónde estás? Vení, acá, mira, ¿lo ves? ¿Enfrente? ¿Dónde estoy? ¿No sé dónde estoy? Estás... Vení, estás arriba de un árbol, estoy acá yo Ya te vi, ya te vi, ya te vi Ahí voy Mira, enfrente, ¿ves esa pirámide verde? Tiene que ser eso A ver... ¡Wow, yes! ¡Tiene que ser! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vení! ¡Vamos! A ver, ¿qué te imaginas que puede ser? Porque algunos hablan de que en ese tesoro hay netherite ¿What? O sea, netherite ¿What? Pero es verde, a lo mejor es un tipo de netherite súper especial y súper chetada O diamantes, es lo más cercano que pude ver Diamantes Podría ser También, pero bueno De hecho, creo que sí, escuchá A ver... ¿Sabes que sí? Vamos a tener que... Vamos a tener que pelear, ¿eh? Espera Ah, no hay uno solo A ver, no pasa nada Por favor Ok, ahí está Ahora sí Listo ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ok Oh, estuvo de slime Me gusta saltar Hay un... En este hay un libro, ¿no es ese? Pero... ¿Y el tesoro? Y en este son de bolas de slime ¿Y el tesoro? No sé, pero si esto es un tesoro Bolas de slime Pero es que se suponía que este era el tesoro Y eso no es un tesoro Fuimos timbados A ver qué dice Sí, cabrón A lo mejor está para abajo Pará, hay un libro Voy a ver qué dice A ver Vale, vuelvo Vuelvo, vuelvo No eres el primero en entrar aquí por el gran tesoro Pero lamento decirte que ya no está en este lugar Para protegerlo de personas como tú No, en serio Lo movieron Aunque ya no has venido Le tengo un juego interesante Poco a poco te irás convirtiendo en un slime del pantano ¿De qué hablas? Tienes 24 horas para encontrar una esponja Si no la usas en tu piel para contrarrestar esta maldición Antes de que se cumpla el tiempo Vagarás como un slime cualquiera en este lugar por el resto de tu vida Ah, y tienes que usarla aquí dentro Mucha suerte Ah, Lina, te regalo la maldición Yo me la arco Me la arco Pará, pará Pero estamos iguales No debe funcionar Quedate tranquila Voy a dejar esto por acá Y nos vamos, ¿sí? Dale Vamos Salí vos primera Gracias Sí, sí, sí Larguémonos Ay, qué bueno que... Ela Ela Lina ¿Qué te pasó? Me cuesta duerme Me cuesta duerme Me lo muevo Ela Somos Somos Verdes ¿Qué nos pasa? ¿Es verdad que nos estamos convirtiendo en slime poco a poco? No, Lina Yo no quiero hacer un slime Y yo Me siento pegajosa Se siente raro Vamos a morir todos Mira tu inventario Me ha dado cosas Pone bloque de slime infinito Es verdad Se regenera Es verdad Y es de una caña de pescar Misil guiado ¿Qué es esto de misil guiado? ¡Salto muy alto! A ver ¡Es verdad! Claro, porque somos slimes Sí, no sé por qué tenemos esto de que vamos muy rápido O sea, estamos muy alto, digo Pero... A ver, ¿qué es esto de misil guiado? No sé Será como para... Es un misil Pero ¿cómo se usa? ¿Será con... Con... Bichos malos? ¿Con mobs? No sé Pero ahí hay un creeper, ¿eh? ¿A dónde? Aquí, 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 aquí Ok, vamos ¿Lo ves? A ver Sí No puede ser ¿Qué has hecho? ¿Cómo has hecho eso? Con... Con... Como... Tíralo, tíralo O sea, tenemos que ver otro bicho malo Busca bichos malos Estoy viendo un bicho malo ¿Dónde? Ah, no, no A mí no, ¿eh? A mí no, ¿eh? Perdón Ni se te ocurra Ni se te ocurra No me fusionó igualmente O sea que... Para... Al próximo... Ay, que yo quiero matar un creeper Al próximo que nos encontremos de bicho Te dejo matarlo a vos Ya lo he encontrado ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Sígueme ¿Tienes una visión para ver bichos? Dale Dale, con el... Con el derecho ¡Pum! ¡Au! ¡Pero sí murió! ¡Cómo malo! ¡Esa! Esto mola, Lina Pero no quiero ser un slime para siempre No, yo tampoco Pero que ahora es divertido Pero imagínate que nos convirtamos en un slime de verdad Que quedemos cuadraditos Y... No, no, no quiero No Vale, a ver ¿Qué necesitábamos? ¿Lo recuerdas tú? Para... Acá cerca hay una... Hay un monumento del océano ¿Te acordás que pasamos por uno cuando veníamos y te dije Alejémonos? Sí Ok Ahora tenemos que ir hacia allá Vale, vale, vale Pero para eso necesitamos... Sí Necesitamos poder respirar Porque si no... Porque si soy un slime no respiro debajo del agua No, espera que lo intento Quiero creer que no A ver, tenemos eso No, no respiramos debajo del agua No, ojalá hubiera sido algo bueno Pero no, no funcionó Ok, entonces Busquemos algún lugar donde pueda haber pociones El lugar este de la bruja Capaz que hay Digo, estamos en un pantano Sí, tiene que haber una casa de una bruja Busquemoslas Vamos a buscarla Vení por acá ¡Ela! ¡Ela! No encuentro a la casa de la bruja Pero hay un gato por ahí Eso te iba a decir Hay un gato negro Hay un montón de creepers aquí Oh, cómo mola Que le mandas Cómo mola Vale, sigamos Sí, sí Tiene que estar por aquí, Lina La pregunta es dónde ¡Lina! Hay una bruja aquí Hay que matar a la bruja Dale Dale vos Dale vos Te dejo el honor Pobre brujo ¡Pobre brujo! A tu casa No, bueno A tu casa Aquí está Cuidado Acá hay Ok, acá hay Las pociones Sí hay pociones Daño instantáneo Esto es para hacer debilidad Veneno Visión nocturna Me quedo con una visión nocturna Te estás llevando hasta el veneno Te estás llevando todo ¿Por qué no? Acá Hay una bruja Hay una bruja Bien, bien, bien Me llevó una Perfecto Vale Ok, ahora solo tenemos que volver Porque el problema es que estuvimos mucho Para poder encontrar este lugar Ela Sí, mira, ya casi es de noche Se esconde el sol Es que ese es el problema Ya casi es de noche Se esconde el sol O sea Vale, pues Ela, entendés que nos queda muy poco tiempo Para poder sobrevivir Y si no, nos vamos a convertir en el veneno Y todo por tu tesoro de caca, Lina ¡Tu tesoro! ¡Ew! Mira, acabaste hoy, pero con la espada Con mi tesoro de caca Si vos querías el tesoro también Vos estabas... Pero no la maldición Bueno, detalles Vení por acá que te doy Vení por acá No, no, no Me largo Ya llegamos a la pirámide Ok Corre que me persigue un bicho Toma bicho Pero si podés darle al bicho Wow Ahí está Cuidado Vos dale a los bichos Que no te maten Vení Ya estamos llegando el agua ¿Te puedes hacer camino? Sí Vale, vale, vale Realmente no del todo Pero creo que es derecho por acá Vos estáis ¿Estás? ¿Estás conmigo? ¡Corre! Ok Vamos ¡Vámonos! Espero que esto funcione Debajo del agua Ahí había un slime Pará Ahí había un slime ¿Dónde? ¿Te imaginas que esa... Hay abogados Que ese slime fuera realmente Una persona Una persona Ahí está el templo Ahí está el templo ¿Viste que yo te dije Que estaba cerca? Ay Sí, tienes Hay un barco hundido Al lado del templo ¿Qué es esto? No me había pensado antes Pará, tenemos que buscar La entrada del templo Uy, estoy viendo guardianes Perfecto Los guardianes a veces Dan esponjas Sí, tenemos que encontrarlo Adentro del templo este Pero pará Porque para eso Tenemos que dar Toda la vuelta Porque no estoy encontrando La entrada No tan escondida Ahí está, ahí está la entrada Ahí está la entrada Ok Sí, está acá Yo diría que ahora Nos tenemos que tomar Nuestras pociones, eh Sí, es el momento Ok Escucha, recuérdame ¿Quiénes daban las esponjas? ¿Los aldeanos? ¿Estos viejos o los jóvenes? No, se encuentran adentro De la... Adentro de este lugar Adentro Pero lo que pasa Es que para poder encontrar Primero tenemos que Matar al guardián Porque si no matamos al guardián Básicamente no podemos agarrar nada Porque tenemos fatiga minera Y todo es más difícil Y vienen unos zombies a atacarnos Así que mejor tomemos las pociones Y vayamos rápido Ok Ya tengo esto Y también me voy a poner Fuerza ¿Por qué no? Ya que estamos Y que la tengo Y que se la roguen Ya que estamos Echátelo todo Ok Vamos Ok Te sigo, te sigo, te sigo Creo que también tengo Visión nocturna Y creo que la... Ah, no, ya veo, ya veo No pasa nada Veo bien Vale Te sigo yo a ti Que es más fácil Seguir algo verde Que ver un poco aquí A ver Yo le estoy tirando A todos los bichos Así que atacando Ay, caí un montón Ay, que me muero No te acerques No te acerques tanto Que hay muchos, Lina Ahí tiró, ahí tiró, ahí tiró Mueran Infectados Sí, esto está infectado De estos, ¿eh? Así que vamos a tener que Que matar a muchos Eh, cuidado con tu caña Sí, hay un momento En el que ya no se puede usar más Y tenés que esperar Que se recargue Vale, me acabo de dar cuenta Vos movete E intentá que ninguno te Que ninguno te lastime Es que hay muchos, Lina Hay que correr Yo digo de correr Para adentro Sí, sí, vamos Ok, ahí está Acá no hay tantos, ¿eh? Creo que estaban todos afuera Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Y sabes qué? Lo voy a encerrar Bueno No sé si es por acá Esto es un aliento No, esto está Aquí hay un Ender Guardian, Lina ¿Dónde? ¿Dónde giraste? Aquí Aquí No, detrás Vuelve por donde venías Ah, te veo, te veo, te veo ¿Dónde? Aquí De aquí a la derecha Hay esponjas, aquí Ok, pero no las podemos agarrar ahora Primero tenemos que matar al guardián Porque tenemos fatiga minera Pues por aquí Ah, es verdad Pues por aquí ¿Dónde está? Sígueme, sígueme Ah, ok Que no lo veo, que no lo veo Me pongo nerviosa No, no, era por aquí Era por aquí, era por aquí Aquí está Será que necesito comer Vale, ¿lista? Ok Al ataque Será porque había uno chiquito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere, asqueroso! ¡Muere! ¡Muere, bicho infecto! Ahí se murió Están atacando los pequeños Ok ¿Se murió? Ahora solo nos queda el guardián de arriba ¿Hay otro arriba? Sí, hay uno arriba del todo Así que vení Porque tenemos todavía fatiga minera Vámonos ¡Ah, maldito! Que me apareció y me asustó Vamos hacia arriba del todo Vamos a salir por ahí Porque vamos a buscar Cómo llegar para arriba Para matar al que quiera ¡Maldito! Aquí está, Lina Aquí está, Lina Aquí está, lo encontró ¿En serio? Ahí arriba ¡Ah, me golpea! ¡Muévete! No te quedes cerca de él Es que le estoy dando desde abajo ¡Lo maté, Lina! ¡Lo maté! ¿Lo mataste? Ok Ahora solo tenemos que esperar 30 segundos Para que se nos vaya la fatiga minera Vení Vámonos Vamos a irnoslo buscando Mientras buscamos Tenemos que ir buscando la esponja Mientras tanto Estoy perdida Esto es un laberinto que no me gusta por aquí ¡Fuera! ¡Asqueroso! Ahí está Por aquí creo que se baja Ok Vamos, yo te sigo Por aquí, por aquí se baja No te ubicaste mejor acá adentro Hay un montón de bichos Sí Y se regeneran todo el tiempo Cada vez nos encontramos ¡Ah, te van a matar! No, que no te maten Él, acá arriba hay esponjas Hay esponjas ¡Por fin! Sube Sube que hay bichos Los tapamos Los tapamos A ver, tapo, tapo, tapo Ahí está Ahí está Con la mano Una patata la estoy picando yo Muy bien, muy útil Tengo la esponja Tengo la esponja Listo Agarremos dos, tres patas dudas Ahora es fácil Tenemos que simplemente volver Al coso Tenemos que volver al lugar este Y ya está Vale, vale, vale ¡Larguémonos! ¡Vámonos! ¡Hasta la vista! ¡Lugar horrible! ¡Ay, no! Me quedé encerrada Pero acá no es Ahora sí ¡Vámonos! ¡Ven, Lina! ¡Corre! ¡Lámonos de aquí! ¡Vas a buscarme con el barco! ¡Te ves un barco! ¡Ven! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Al fin! Ok, tenemos tiempo Porque era más o menos ¡No, este día! ¡No tenemos tiempo! ¡No puede ser! ¡No! ¡Pero más te vale que remes rápido! ¡Dale! ¡Rema, rema, 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 rema! ¡No, casi! ¡No me quedan brazos! ¡Lina! ¡Lo estoy haciendo rápido! Ok, ahí estamos llegando al pantano Bueno, no pasa nada Porque estamos cerca Así que ¡Da igual! ¡Estamos! ¡Ahí viene la pirámide! ¡Ahí viene la pirámide! Vos seguís siendo vos Yo sigo siendo yo Esperá ¿Dónde? Esperá Esperá ¡No me dejes atrás! ¡Pero no te bajes! Pero es que me iba a bajar Para ir caminando Ahora sí ¡Ela! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué está pasando? ¡Ela! ¿Por qué veo todo tan raro? ¡Ela! ¿Qué? No, no ¡Ela! ¡Ela! No sé Me siento ¿Ela? Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar De alegría Tu vida Gracias por ser parte De nuestra familia